nuestros descarriados 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 que locura hola Pirayay hola Manolo que maldita enana como estas cuando dijeron que iba a haber recorte de personal en este programa no pensé que eras tu maldita enana eres tu o tu sombra ay estúpida para que veas que estoy engordando un poquito pero engordando que la billetera el hueso no coge grasa ya subí un kilo pero Estados Unidos y con eso te compraste una chaqueta nueva ay estúpida bueno contra todo pronóstico llega una nueva emisión de esta porquería de programa que solo ve la crema y nata la crema es una amiga mía y la nata es una amiga tuya la nata es una amiga que bueno generalmente trabaja con personas como las que tú personas como yo como tú famosos no con problemas de crecimiento estúpido bueno Pirayayay no seas tan hiriente mira que te iba a inscribir a un casting para una campaña con Nairo Quintana ¿en serio? ay perdóname Manolo que yo por eso es que te quiero una campaña con Nairo Quintana espectacular ¿y de qué iba a ser yo? pues las modelos ya están necesitamos es que hagas como de marco de bicicleta porque necesitas que sea ultra liviano mejor vamos con el tema del día hoy empezamos tarde porque el carro esta mañana no me quiso frenar y seguir derecho ay que susto Manolo que te fallaron los frenos de tu BMW no no venía en una buseta y no alcanzaba el timbre me tocó pararme en otro enano dos cuadras después que oso Manolo que mejor vamos a hablar de nuestro tema del día que como siempre es muy educativo y para mentes bien abiertas abiertas más abiertas y en las líneas están abiertas hasta el fondo para que llame bueno así es piralleo y vamos a dar unos tips a los hombres de como conquistar a tu chica en la cama ay que bueno primer tip untale miel por todo el cuerpo y lámela ay que sexy pero no la vayas a dejar así porque antes de que te la comas se la pueden comer las hormigas entonces le pegas una bañadita después de echarle la miel como a ti que con tan enana como eres tan enana las hormigas te llevan ay el otro día dos hormigas me estaban llevando y yo me quedé dormida maldita otro tip bien pero bien importante es que ustedes les deben tener a sus chicas un apodo tierno como cual puede ser por ejemplo peluche bebé o capullito la idea de esto es que si se te olvida el nombre de ella no importa que es pues de pronto se te salga el nombre de alguna de las 38 mozas anteriores practica posiciones con ella pero cuando vayas a practicar el vuelo del ángel procura que ella tenga sisben por supuesto se puede romper puede ser peligroso otro tip bien importante es que después del acto le debes pre... mira como lo pronuncio después del apto porque yo lo pronuncio si porque tu eres bruta por supuesto ay espérate a propósito que canción sigue espérate escucho por el micrófono ese no es el micrófono es el audífono ay perdón es que soy tan tonta después del acto es importante que le prepares un desayuno y se lo lleves a la cama pero no incluyas huevos y frijoles calentados porque de pronto vienen vientos muy fuertes a destruir la relación por último si van a un motel pira jay procuren que sea un motel nuevo no vaya a ser que se te activa automáticamente el wifi y el celador te diga hola pira jay ayer dejaste las tangas negras ahí tiradas sobre la llave del baño ay que vergüenza estoy tan flaca con mis tangas hasta aquí tu hilo dental es hilo dental pero de la... de los dientes real aquí estamos abiertas a todas sus opiniones siempre nos tuvieron llamar preguntas uy no tuvimos llamadas quién nos va a llamar a esta porquería pero no era la única que llamara y mamá y está toda porreada ah 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 ah